JORGE BERMUDES Y EL PARCHE Bucaramanga blanqueó a Junior de Barranquilla, Nacional y Millonarios empataron, el puntero de las zonas Millonarios con 4 puntos, sigue puntero, dos fechas y está en la punta, después está Bucaramanga, Atlético Nacional y Sierra Junior de Curramba. Vamos a hablar de lo que pasó en este cuadrangular, de las jugadas polémicas, de la blanqueada de Junior, del gran partido de Bucaramanga, del juegazo en la cancha del estadio Atanasio Girardot, con polémicas incluidas, fue, no fue, estuvo bien Ortega, no estuvo bien Ortega, de todo. Ustedes saben que aquí no se nos escapa detalle, así que dejen un like si les gusta y si no, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y quiero leer sus opiniones, sus sensaciones sobre este grupo, sobre Junior, sobre Bucaramanga, sobre Millonarios, sobre Nacional, como la ven, Millonarios está sacando ya mucha ventaja, o todavía lo pueden frenar. ¿Nacional se complicó o tiene todavía camino para recuperarse? Junior ya está afuera o se puede recuperar. Bucaramanga podrá realmente dar la pelea o simplemente está para meter zancadilla. Bueno, opinen que quiero mucha interacción con ustedes y naturalmente muchos likes, muchos likes. Arranquemos por Nacional Millonarios, dos, dos. Primero, partidazo. Un partidazo de esos que ponen a la gente con los nervios de punta, no apto para cardíacos, dirían relatores y comentaristas de antaño. Fue un gran partido, fue un gran partido, con una cuota de emotividad, con una cuota de nerviosismo para los verdolagas, para los embajadores, hasta el final tremenda y grande. Fue un muy buen partido. A mí me gustó el partido, me gustó, porque fue emotivo, está bien, errores tácticos en uno, errores tácticos en otro, alargados, estirados, todo lo que usted quiera. Pero un partido que desde el punto de vista emotivo fue realmente de alto calado, el que jugaron Millonarios y Nacional en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Sobre el resultado, pues fue 2-2 y ya está. A mí no me gusta hablar nunca de mérito, porque es que los partidos, el reglamento del fútbol dice que los partidos se ganan haciendo más goles que el adversario. Ya está. Entonces aquí hay que hacer goles y que no le hagan a uno. Eso es lo que dice el reglamento. No, que es que hace 50 toques, 200 pases. Eso es pura carreta, eso es chimbo. La verdad del fútbol es el gol. Millonarios hizo dos, Nacional hizo dos, 2-2. Eso que el mérito este, que el mérito aquel, no, pues no. Entonces ninguno hizo, los dos hicieron los méritos para no ganar. O ninguno hizo los méritos para ganar. Léalo como usted quiera. Entonces a mí no me gusta hablar, mereció más este, mereció más aquel. No, de esto sí voy a hablar. De un partido parejo. De un partido nivelado. De un partido de ida y vuelta. De un partido en el que arranca, Nacional con todo, envalentonado. Pensé que iba a ser una noche como la del 2014, 2015, 2016. Donde ese estadio empuja, llena, empuja y el equipo sale envalentonado y no hay quien lo detenga. Pensé que iba a ser así, porque arrancó así. Y arrancó con un gol que le anulan a Harlan. Ya vamos a hablar de las polémicas. Tranquilos, no se afanen. Arrancó con un gol que le quitan también a Oliveira. Arrancó con Nacional en campo rival, jugando rapidísimo, reponiendo rápido, con la gente empujando en la grado de Atanasio Gerardot. Y con Millonarios, pues, atrás y esperando esa avalancha inicial y esa remetida inicial del equipo atlético nacional. Después, Millonarios empareja. En uno de sus primeros ataques convierte un gol. Empieza a hacer su juego. El juego de combinación, el juego de pases, el juego que va obligando al rival a replegar y le va permitiendo a Millonarios progresar y ganar altura en bloque. Llega el gol en una jugada infortunada de Candelo. Autogol. La jugada que elabora Millonarios para el gol es buena porque suma mucho pase por dentro. Teje, teje, teje y teje por dentro. Después gana altura Perlaza por la derecha. Extensión a derecha o Gómez, no me acuerdo muy bien. Extensión a derecha. Nacional estaba muy cerrado porque Millonarios lo cierra con el pase y pase y pase y pase por dentro. Millonarios lo cierra. Cuando extienden no hay quien auxilie por fuera. El centro al segundo palo y Candelo en el desespero que nadie llegue de la azul a tocarla, pues la toca primero y la manda en propia puerta y se va a Millonarios en ventaja. Después se hace un partido de ida y vuelta. Largo va y viene, va y viene. Nacional no encuentra juego por momentos. Millonarios controla por momentos el juego hasta que pues llega una gran jugada en uno contra uno que gana dentro del área mantilla a Larry Vásquez. Pelota al segundo palo. No apareció Perlaza. Estaba muy cerrado. Gómez estaba con Dorland. Harland viene por la izquierda haciéndole superioridad numérica a Gómez. Llega solo, pone el borde interno y empata el partido en el primer tiempo. Así se fue el primer tiempo. Y en la segunda mitad fue un ida y vuelta continuo. Millonarios va, viene, Nacional va, viene, va y viene, va y viene. Dos equipos largos, estirados. Eso les comió las piernas para el final del partido. En ese ida y vuelta, Millonarios de Contra convierte un gol en una jugada que bien disputa Bertel. Le gana mantilla por cuerpo. Ahí arranca el contraataque. Pelota para McAllister Silva. McAllister Silva limpia muy bien la jugada. Se enreda en Olivera, Cabal. Mientras unos se enredaron, el otro clarificó. La termina ganando el que clarificó que es McAllister Silva. Se la pone a Ruiz y Ruiz, con el borde interno paralelo, bien ajustada al palo de la mano derecha de Mier, convierte el segundo. Y Nacional, pues naturalmente tiene que ir con todo a buscar el gol del empate. Hay una acción de fuera del jugador Gómez. Remata potente ya en la última fracción del partido. La pelota golpea en un hombre de Millonarios. El balón le queda a Ruggeri Blanco. Ruggeri Blanco se la deja a Guzmán. Y Guzmán la mete también ajustándola al palo para convertir el gol del empate, el 2-2, en el estadio Atanasio Girardot. Un partido parejo, un partido nivelado, un partido bueno, atractivo, emotivo, con una alta dosis de nerviosismo sobre el final. Eso lo hace atractivo, naturalmente. Un punto que se lleva a Millonarios, uno que suma Nacional, pero dos que pierde. Y tendrá que recuperar en la cancha del Estadio El Campín en la revancha y ganarle a Atlético Bucaramanga el fin de semana. Sobre las polémicas. A ver, este resultado no deja a Nacional eliminado de ninguna manera y no deja a Millonarios clasificado, no. Suma a Millonarios y es importante sumar en estas canchas y ante estos equipos, pero también tendrá que sumar en el Campín. Estos cuadrangulares son así de cínicos, no. Usted va y suma un punto en el Atanasio, porque cualquiera diría, wow, el Atanasio, Estadio Lleno, Atlético Nacional, sí. Pero si pierde, por ejemplo, en la revancha en Bogotá, ¿de qué sirvió? Entonces, aquí es sumando y sumando y sumando hasta la fecha final, hasta la fecha final. Por eso digo que ni Nacional está eliminado, ni Millonarios está clasificado, no, de ninguna manera. Millonarios tiene cuatro puntos, Nacional dos. Listo. Sobre las jugadas polémicas. Tres. Primero, gol anulado a Harlan Barrera, estaba en fuera de lugar, comenzando el partido. Arrancó de fuera de lugar, bien anulado, listo. El gol de Guzmán es gol legal. Las posaderas o las nalgas de Paquito Perlaza habilitan a Ruggeri Blanco en el momento del impacto de Gómez. Y Guzmán, que es el que finaliza la jugada, no partía de posición adelantada. Entonces, no hay ningún problema. El gol fue legal. Y el gol anulado a Olivera. El árbitro acertó. El árbitro acertó. En la transmisión del parche, hacia primera vista, dije que para mí era gol válido. Después, ustedes saben que nosotros tenemos acá, en los estudios del parche del fútbol, un centro de estudios técnicos con pantallas gigantes donde retrocedemos. Nos pagamos una suscripción al WinOnline. Ahí se puede retroceder, avanzar. Hay que invertir, naturalmente. Y les he dicho aquí a mis compañeros y a Carepollo. Porque Carepollo hay veces me decían, no, pero es que si ya se paga Win en televisión, ¿para qué se va a pagar el WinOnline? Y le dije, no, Carepollo, hay que tenerlo. Porque con el WinOnline, usted puede retroceder lo que quiera, volver a adelantar, retroceder para una cuestión táctica, para una cuestión arbitral en esa pantalla gigante que tenemos. Gracias a Dios, porque se ha invertido y hay que invertirle, naturalmente, al asunto. Y bueno, me fui en el entretiempo a verlo, a ver la jugada. Me eché 12 minutos, 12 minutos. Tengo que decir, uno, que es una jugada compleja. O sea, no es una jugada, pues, mamé y no es una jugada, pues, chimbo. No, 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 es una jugada compleja. Listo, punto número uno. Es una jugada compleja. Punto número dos. Es una jugada ajustada. Y yo soy de los que creo que cuando las jugadas son ajustadas hay que darle la derecha al árbitro. O sea, si es evidente que es o no es, listo. Se discute y se le baja la caña al árbitro y todo lo que usted quiera. Pero cuando es ajustada, cuando uno tiene que, 12 minutos de revisión, es ajustada, es apretada. Y ahí tiene toda la derecha al árbitro. Pero listo, como hicimos la tarea de analizarla, de estudiarla y de revisarla, creo que el árbitro acertó y el VAR también acertó. Pero por pelito, ¿ah? Mejor dicho, si no hay VAR es gol. Si no hay VAR es gol. Es una jugada de VAR. Absolutamente de VAR. ¿Qué pasa? Que los dos, Duque y el arquero de Millonario llegan casi al mismo tiempo a la pelota, a la zona de la pelota. El uno con las manos, el otro con la cabeza. Pero, hay un momento, hay un instante en el cuadro a cuadro, en el cual, a ver, téngame aquí el micrófono carepollo y yo les voy a explicar con la cabeza mía. Téngamelo acá, eso. Tranquilo. Vea. Supongamos que la cabeza mía es el balón. Además que hasta te puede ser un balón, ¿no? La porra mía es un balón. ¿Listo? ¿Qué pasa? O sea, Montero, ya voy a explicar un error técnico de Montero, que pudo haber perjudicado a Millonario, porque hay un error técnico de Montero. ¿Qué acontece? Que Montero agarra la pelota de esta manera. ¿Cierto? Montero agarra el balón de esta manera. Listo. La tiene, sí, la tiene en su dominio. Pero al mismo tiempo aparece la cabeza del jugador de Atlético Nacional, Duque. Y la cabeza golpea acá. Entonces, entre el balón y la cabeza se interpone la mano, el guante o la mano del arquero Montero. Por eso ahí es Paul, porque la tenía agarrada el arquero. Pasa que llegan al mismo momento, una milésima de segundo y llega primero Duque. Y llega primero Duque. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que cuando la tiene agarrada, evidentemente Duque ya le va a meter la cabeza. Y claro, como la tiene así agarrada, no le da suficiente fuerza. Se la termina doblando el balón y termina yendo hacia Olivera. Pero, espere, espere, carepollo. Pero lo que hay que revisar aquí es que entre el balón, la porra mía, y la cabeza de Duque está la mano y el guante del arquero de Millonarios. Si Montero tiene la pelota en otro lado, la mano en otro lado, pues naturalmente primero golpea o impacta a Duque y es gol válido. ¿Cierto? Pero la cabeza de Duque está tocando la mano del arquero y evidentemente se la quita de las manos. ¿Cuál fue el error técnico del arquero de Millonarios? No haber puñeteado. Ahí es con puños. Porque hay una proximidad con el atacante de Nacional. Entonces no arriesgue a tratar de agarrarla, porque tratar de agarrarla es un lío y es un problema. Te la pueden sacar como evidentemente se la sacó. Ahí lo mejor era puñetear. Claro está que si puñetea, de pronto también se lleva a la cabeza de Duque, ¿no? Y es penalti. Era una jugada complicada para el portero Montero y lo trato hasta de entender del por qué él trata de agarrarla y no de meter la mano y el puñetazo. Porque si era más fácil, puñetazo y rechaza. Se evita cualquier problema. Porque pues así como la dio, pudo no haberla dado. ¿Cierto? La falta, el foul. Y pudo haber dado el gol. Bueno, entonces creo yo que lo que juega en contra de Duque es que su cabeza está tocando la mano del arquero de Millonarios, de Montero. Es una jugada compleja. No es fácil. Hay que verla cuadro a cuadro y repetirla y repetirla y repetirla y repetirla hasta usted encontrarle la vuelta. Pero pues para eso está el VAR, ¿no? Para eso está el VAR. Porque el VAR te permite repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y pues evidentemente el arquero ya tenía agarrada la pelota y ahí apareció casi al instante, instantáneamente, de forma muy simultánea, la cabeza de Duque para sacarle de las manos el balón al portero del equipo de los Millonarios. Que arriesgó al no puñetear, claro que si hubiera puñeteado arriesgaba un penalti porque hasta podía arrancarle la cabeza al atacante de Atlético Nacional. Pero creo que ahí acierta el VAR porque el árbitro da el gol, el VAR lo llama, ahí acierta el VAR y el árbitro. Porque el árbitro fue y lo revisó en el VAR y sancionó la falta. Entonces el arbitraje muy bien, muy bien. En las tres acciones donde estuvo comprometido el VAR y el árbitro, muy bien. Y hay que darle entonces una buena calificación a Carlos Ortega que, excepto una que otra jugadita de esas menudas en el primer tiempo, creo que ha tenido un muy buen arbitraje en la cancha del estadio de Atanasio Jurardot. Aquí nosotros damos pan, pero también palo. Se da palo y se da pan. Y hoy hay que darle pan al árbitro y likes porque hizo un buen trabajo en un partido complicado y en un partido que no fue fácil. Listo. Junior Bucaramanga. Bucaramanga Junior. A ver, yo anoté por acá. Bucaramanga. Ganó bien Bucaramanga. Y perdió bien Junior. No hay nada que hacer. Espero que el técnico, no lo he escuchado porque estaba comentando el otro partido, pero espero que el técnico de Junior no vaya a salir a decir babosadas que jugamos muy bien, que llegamos mucho y que perdimos por falta de eficacia. No, 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 no. Donde salga decir eso, pues ya un exabrupto, ¿no? No, Junior ha jugado muy mal, como jugó muy mal el partido ante Unión. Lleva dos partidos como la Kuki Céspedes. ¡Horraloso! ¡Horraloso! Pero hablemos primero de Bucaramanga, porque Bucaramanga ganó bien su partido. Se fundamentó en las buenas intervenciones defensivas de Chaverra, el arquero, de sus centrales. La mala definición en un par de jugadas nomás, en un par de jugadas. No en cinco, seis o siete, no. En dos máximo de Junior. Fundamentó también Bucaramanga su victoria en el contraataque. Y esto no es malo. Desen cuenta que el Real Madrid, el Real Madrid, sí, el Real Madrid acaba de ganar una Champions de contraataque. Esa es una manera de jugar, esa es una manera de atacar y esa es una manera de convertir goles, que es lo más importante de este juego. No solamente tenerla el 70% como Junior. ¿Y para qué la tienes el 70% para hacer el ridículo, para jugar mal como Junior? No, pues es mejor tenerla al 30% y ganar los partidos y ser eficaz. Entonces, fundamentó su victoria también en el contraataque, en la eficacia. Llegó muy poco y convirtió, sobre todo en el primer tiempo. En la pelota parada, también fue eficiente. Y en el control del juego, ¿sabe? Hubo un momento en el arranque del segundo tiempo, donde uno decía, bueno, Junior va a salir envalentonado a buscar el gol del empate, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo supo controlar, lo supo retener, le supo bajar esos símpetus Atlético Bucaramanga a Junior de Barranquilla. Y eso fue determinante para el desarrollo y el desenlace de la segunda mitad y del partido. Ese control de juego en el arranque del segundo tiempo de Atlético Bucaramanga. Bien, 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 bien. Y bien como mantuvo Bucaramanga el buen estado de ánimo. Ustedes saben que los goles modifican emociones y los goles naturalmente envalentonaban o hacían crecer a Bucaramanga. Y mantuvo ese estado de ánimo Atlético Bucaramanga. Incluso y como error de Bucaramanga y como crítica hay que decir que desperdició un par de contraataques donde hubiera perfectamente podido haber convertido un tercer gol. Listo, bien Bucaramanga, bien, bien y se metió a pelear y está peleando y va a dar guerra y va a dar batalla en este cuadrangular. Con millonarios no fue fácil, pues para millonarios ganarle en el campín y ya le metió la mano a Junior y ahora se enfrenta a Nacional. Y este equipo es peligroso. Ojo, ojo que este equipo si no clasifica, si no le alcanza, le va a meter zancadilla a más de uno. Y Junior, uff, error tras error. Y así pues naturalmente es imposible ganar y es muy probable perder lo que pasó. A los errores de Junior. Uno, mala la última y la penúltima jugada. En un par le faltó eficacia, en muchas le faltó eficiencia. Eficiencia para desarrollar una mejor jugada y terminarla mejor. Y en un par eficacia, porque no nos vaya a decir ahora Juan Cruz Real que hay veces hecha mucha mentirita en esas ruedas de prensa. Él cree que la gente traga entero y traga vidrio. Que no, que es que Junior llegó mucho. No, pues se aproximó, merodeó. Pero pues no, 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 no son llegadas claras con un espectáculo altísimo. No, 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 no me vengan a echar a mi carreta. Que hace rato estamos viendo esta cuestión. No, 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 le faltó eficiencia y le faltó eficacia. Evidentemente en la última, en la penúltima jugada. En un par no más, en la última jugada. En un par, en un par. Recuerdo una de Carmelo, quizá una de Inestrosa y pare de contar. El segundo error. En la construcción del juego. Perdía balones. Muy mal jugados. Muy mal jugados. O por falta de una desmarcación. O de una línea de pase. O de un movimiento para desmarcarse. O porque pues simplemente se la entregaba al del otro color. Como en el primer gol. Que se la entregó al del otro color. Al de Bucaramanga. Y ahí se armó la contra. Entonces, esos errores en el pase y en la construcción de las jugadas. Provocaron contraataques del equipo adversario. Y de contra lo liquidó Atlético Bucaramanga. Tercer error. En la pelota parada. En ese segundo gol. Ni zona. Ni marcación individual. Henao entra como Pedro por su casa. Nadie lo marca. Si es zona, nadie ataca la pelota. Si es marcación individual, Henao está libre. En el segundo, Palo Gómez también. Pues mejor dicho, pues durmiendo ahí, haciendo la siesta. Haga el gol. Así es muy fácil. Así es muy sencillo. Terrible. Terrible en la pelota parada. Y eso que se salvó, la verdad. Pues vea, le estoy hablando de errores tras errores. Así es imposible pretender siquiera empatar el partido. Y eso que al final se salvó, viera de la roja. Era una roja clarísima, clarísima, clarísima. En un partido desastroso que tuvo el arquero de Junior de Barranquilla. Y se salvó de la roja. La verdad es que se salvó de la roja. En esa última jugada. Y algo para reflexionar en Junior. Junior después de los goles. Junior después de los momentos de dificultad. Que suponen los goles. Hay muchos más momentos de dificultad en los partidos. Una lesión, una expulsión, los goles. Son un momento de dificultad. Este equipo no tiene reacción. Ante Unión de Santa Fe pasó. Y hoy ante Bucaramanga también. Se queda sin reacción. Mientras Bucaramanga con los goles se creció. Junior se achicopaló. Sí, se fue chupando, se fue arrugando. Este equipo no tiene carácter ni personalidad para superar esas dificultades. Pasó ante Unión. Y pasó también ante Bucaramanga. Y entonces ahí es donde uno dice. Bueno, y si esto pasa en los partidos. ¿Cómo será en el cuadrangular? Porque ya Junior está en dificultades. Un solo punto en dos partidos. Es estar en dificultades. Y si estamos hablando de esa falta de carácter, de personalidad. Para reaccionar, para sacudirse en los partidos. ¿La tendrá para lo que resta del cuadrangular? Esa es una gran pregunta. Opinen ustedes. Un like si les ha gustado todo hasta mi longa. Si no, muchos din like. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao, sí. Chao, chao. Chao, parche. Chao. Chao.